ya redactor cuadran todos y ya abren las compuertas y están en carrera salió último redactor mientras tanto en los primeros 100 metros aguja azul a la delantera se despega con tres cuerpos para el segundo se está colocando redactor a un cuerpo en el tercero solicitado tres más atrás cuarto Blue Forever y ya está fuera de carrera fascinado doblando la primera curva aguja azul dominando por dos cuerpos el segundo es desolicitado tres cuerpos más atrás queda redactor a tres en el cuarto lugar se mantiene Blue Forever entrando en la recta lejana aguja azul solo cabeza al frente solicitado presiona afuera y se empareja en el poste de los mil metros están parejos a la parte de afuera solicitado adentro aguja azul a cinco cuerpos de esta lucha redactor en el tercer lugar a diez cuerpos corre cuarto Blue Forever y más o menos a unos veinticinco cuerpos detrás está corriendo si es que se puede decir que va corriendo fascinado en el poste de los seiscientos a la parte de adentro aguja azul vuelve a la delantera y despega el pescuezo solicitado para el segundo vuelve a la carga y se empareja a tres cuerpos se acerca desde el tercero redactor entrando en la recta final aguja azul pescuezo en la delantera solicitado ataca afuera a cuerpo y medio redactor sigue adelantando a la parte de afuera solicitado a la delantera por el pescuezo en los ciento cincuenta finales redactor está ahora pasando a la delantera y se despega en forma decisiva redactor se sigue despegando ganó por tres cuerpos y medio el segundo de solicitado para el tercero aguja azul cuarto Blue Forever y en un rato llegará última fascinado a la delantera e la delantera y en un rato y pucatia y pucatia y pucatia y pucatia cincuenta